Poderosa oración a la Divina Providencia, para encomendar este mes de marzo, y atraer las bendiciones a tu vida. Recuerda hacer toda la oración, ya que así tendrás la protección divina todo el mes, y te llegarán bendiciones diarias. En el nombre poderoso del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh, Divina Providencia, en este mes de marzo, elevo mi corazón hacia ti, en gratitud y humildad. Reconozco tu soberanía sobre todas las cosas, y te agradezco por las innumerables bendiciones, que has derramado sobre mi vida hasta ahora. En este nuevo ciclo, confío en tu guía amorosa, y en tu cuidado constante. Dios misericordioso, te pido que extiendas tus manos generosas, sobre el mes que se abre ante mí. Que tus bendiciones fluyan, como un río constante, inundando cada día con tu gracia divina. Permíteme ser receptivo a tu voluntad, confiando en que cada experiencia, ya sea de alegría o desafío, es parte de tu plan perfecto, para mi crecimiento y bienestar. Encomiendo a ti, Divina Providencia, mis anhelos y sueños para este mes. Que cada paso que dé, esté alineado con tu propósito, y que tus designios se manifiesten en mi vida, de manera sorprendentes. Abro mi corazón a las oportunidades, y desafíos que me presentarás, confiando en que tu sabiduría siempre prevalecerá. Oh Dios, en este mes de marzo, te pido que fortalezcas mi fe, y aumentes mi capacidad para reconocer tus bendiciones, en cada momento. Que mi corazón, esté lleno de gratitud, incluso en medio de las pruebas, sabiendo que en tu Divina Providencia, todas las cosas sobran para bien. Que la luz de tu amor, disipe cualquier sombra de duda o temor, que pueda oscurecer mi camino. Guía mis decisiones, y acciones para que reflejen tu amor, y compasión. Que tu presencia divina, sea mi compañía constante, infundiendo cada día con tu paz, que sobrepasa todo entendimiento. En este mes, Señor, te ruego por la salud, la prosperidad, y la armonía en mi vida, y en la de mis seres queridos. Que tus bendiciones, nos rodeen, y nos sostengan en cada paso del camino. Que la Divina Providencia, sea nuestra guía, segura en este nuevo capítulo del año. Con gratitud en mi corazón, te entrego este mes de marzo, confiando en que tus planes son mayores, y más elevados que los míos. Que tu Divina Providencia, ilumine mi camino, y me conduzca a las bendiciones y la realización espiritual. Elevo mi voz con esperanza, confiando en tu guía amorosa, que abraza cada aspecto de mi existencia. En este nuevo ciclo, reconozco tu generosidad constante, y te agradezco por la promesa de bendiciones, que aguardan en el horizonte, de estos días por venir. Padre Celestial, te imploro que dirijas mi camino en este mes, que cada elección que haga, esté alineada con tu voluntad divina. Que tu luz ilumine mi sendero, disipando las dudas, y revelándome las oportunidades, que has preparado para mí. Confiadamente, me entrego a la corriente de tu Providencia, sabiendo que tu plan es perfecto, y lleno de amor. Divina Providencia, te encomiendo mis anhelos y sueños, confiando en que conoces los deseos, más profundos de mi alma. Que este mes, sea un tiempo de manifestación de tus promesas, donde vea la realización de mis aspiraciones más nobles. En tu gracia, encuentro la fortaleza, para persistir en la búsqueda de la excelencia, y el propósito. Que la Divina Providencia, se extienda a cada rincón de mi vida, abrazando mis relaciones, mi trabajo, mis proyectos, y mis momentos de descanso. Que tus bendiciones, fluyan en abundancia, tejiendo un tapiz de amor, y armonía a mi alrededor. En este mes, permíteme ser un canal de tu luz y amor, compartiendo tus bendiciones, con quienes me rodean. Divina Providencia, te ruego por la salud, y bienestar de aquellos que amo. Que tu mano protectora, les rodee con tu gracia sanadora, guiándoles en cada paso. Que este mes, sea un testimonio de tu amor, y cuidado, manifestándose en la salud, y prosperidad de los que están cerca de mi corazón. Con gratitud, y confianza, afronto este mes de marzo, sabiendo que estás a mi lado en cada paso del camino. Que la Divina Providencia, sea mi faro, guiándome hacia aguas tranquilas, y tierras de promesa. Que tu amor infinito, inunde mi ser, y colme este mes de marzo de bendiciones divinas. Divina Providencia, en este inicio de marzo, me sumerjo en la profundidad de tu amor eterno. Que este mes, sea un recordatorio constante, de tu presencia, una sinfonía de bendiciones, que danzan en mi vida. Abro mi corazón, para recibir, tus dones con gratitud, confiando en que tu gracia transformará, cada desafío en una oportunidad de crecimiento. Padre Celestial, encomiendo a tu Divina Providencia, mis sueños y aspiraciones. Que este mes, sea un lienzo en blanco, donde puedas escribir las historias de éxito, y logros, que has diseñado para mí. Fortaléceme con tu gracia, para perseverar en la búsqueda de mis metas, confiando en que tu dirección divina, siempre me llevará a donde debo estar. Divina Providencia, te ruego por la paz en mi corazón, y en el mundo que me rodea. Que tu amor actúe, como un bálsamo calmante, disipando la ansiedad, y brindando tranquilidad en medio de las tormentas. Que, a través de tu Providencia, encuentre consuelo en los momentos de desafío, y claridad en los tiempos de confusión. Que este mes de marzo, sea un tiempo de fructificación, y abundancia en todas las áreas de mi vida. Que tus bendiciones fluyan como un río, nutriendo cada aspecto de mi ser, y derramándose en bendiciones para los demás. Que, en mi camino, pueda reflejar tu amor, a aquellos que encuentre, compartiendo las bendiciones que he recibido. En tu Providencia, encuentro la seguridad, y la confianza para enfrentar, cualquier adversidad que se presente. Que cada prueba, sea una oportunidad para fortalecer mi fe, y crecer en tu gracia. Encomiendo a tus manos divinas, mis preocupaciones, y temores, sabiendo que en tu amor infinito, encuentro fortaleza y consuelo. Divina Providencia, te agradezco por el regalo de la vida, y por cada día que tengo la oportunidad, de experimentar tu amor. Que este mes de marzo, sea un tiempo de reflexión y acción, donde puedas ser un instrumento de tu paz, y amor en el mundo que me rodea. Que tu gracia abundante, me impulse a vivir de acuerdo con tu voluntad divina. En este mes de marzo, oh Señor, confío en tu Divina Providencia para guiarme, sosténme, y transformar mi vida. Que cada día sea una bendición, y que al final de este mes, pueda mirar hacia atrás con gratitud por tu amor constante. Amén. Por último, te invitamos a darle like al video, suscribirte, y compartir el canal, para que así, más personas encuentren en el poder de la oración, la ayuda que tanto necesitan. Que el Dios Todopoderoso, te cuide, y te bendiga por siempre. Amén.